Bueno, nosotros desde Podemos Euskadi creemos que no se puede permitir nunca más memoria sin las víctimas, así como tampoco se puede permitir nunca más víctimas sin memoria, ¿no? Y en este sentido creemos que una memoria inclusiva, una memoria veraz como la que demanda la sociedad vasca, pues pasa realmente por fortalecer días como hoy el Día de la Memoria. Además, un día en el que participan todo tipo de víctimas sin excepción y por eso Podemos Euskadi siempre hemos participado y vamos a seguir participando en homenajes a las víctimas porque creemos que la sociedad vasca tenemos una obligación moral de, por una parte, reconocerlas y acompañarlas, pero también de reparar su sufrimiento. Y por eso apostamos claramente por hacer días de reconocimiento a las víctimas, a todas las víctimas que generen consenso y el mayor acuerdo posible estos días de reconocimiento. Y estamos además convencidos de que es necesario dejar atrás el tiempo de recordar solo a unas o a otras víctimas, sobre todo porque ellas, las propias víctimas, ya se reconocen mutuamente. Sí, yo en este sentido querría decir, bueno, que está quedando claro una vez que parece que a veces los partidos políticos no estamos a la altura y que la sociedad vasca en ese sentido va mucho por delante de las fuerzas políticas. Y me gustaría poner dos ejemplos y poner en valor dos iniciativas. Una es la ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, donde no estamos todos los partidos políticos, pero creemos que deberíamos estar, porque todos los partidos políticos somos necesarios para la construcción de una memoria inclusiva. Y el otro, una iniciativa que se ha llevado, un acto que se va a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Arrasate, donde casi once años después del asesinato del exconcejal socialista Isaias Carrasco, pues recibirá el primer reconocimiento oficial del Ayuntamiento con un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y en ese sentido, nos gustaría desde Podemos-Euskadi destacar la importancia de lo local, en este caso de lo municipal, como el espacio ideal para poder trabajar y avanzar en un Euskadi plural y tolerante. Porque trabajar desde nuestros ámbitos más cercanos, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, implica hablar con normalidad de las consecuencias de la violencia, compartir sufrimientos, y reconociéndose en el otro, siendo así, pues, indispensable para unar el tejido social y crear unas políticas robustas para la convivencia. Al fin y al cabo, unas políticas de convivencia, de memoria, y siempre con perspectiva de derechos humanos. En Euskadi, es verdad, bueno, pues que hay un pacto educativo que ha partido del gobierno vasco, pero que ha sido rechazado en el marco del Consejo Escolar de Euskadi, y, bueno, un amplio sector de la comunidad educativa, no por ser en una parte excesivamente genérico, y un pacto educativo que no recoge nada en temas fundamentales, como pueden ser el modelo educativo, la financiación o la segregación escolar, ¿no? Decía Joseba, el tema de la participación, bueno, este pacto educativo no ha sido elaborado para nada, contando con la participación de la comunidad educativa, ya que ha sido el Departamento de Educación quien ha decidido qué debatir y cuándo debatir, ¿no? Entonces, más que un proceso de participativo, ha sido un proceso teledirigido, y eso no entendemos nosotros como un proceso de participación, desde luego. En este documento de bases, como decía, no aparece nada sobre participación, financiación, o un modelo educativo, y además debemos recordar al Gobierno vasco que el último fin de la educación es la formación integral de la persona y no la empleabilidad para sostener, desde luego, el sistema productivo. Creemos que Euskadi debe caminar hacia un acuerdo social y político por la educación, y un acuerdo en ese sentido tiene que tener un objetivo común de una nueva ley de educación integradora e inclusiva de todos y de todas, y con la comunidad educativa, ¿no? Una educación pública, gratuita y de calidad. Y esto, desde luego, también debe verse reflejado en los presupuestos de 2019, y en este sentido los presupuestos no revierten los recortes que se han realizado desde el año 2008 en educación, y esperemos, bueno, veremos si este año también el Gobierno vasco le da 13 millones de euros a 6 colegios de Lopus que aún hoy en día se agregan por sexo. Decía Joseba lo que estaba diciendo Tapia, ¿no? Tapia lo que vemos que ha hecho últimamente es levantarse de una reunión enfadada con un comité de empresa que está a punto de ir a la calle por un despropósito de gestión de política industrial de este Gobierno vasco, ¿no? ¿Es el Gobierno vasco el responsable? En cuanto a lo que decía el informe dirigido por Tapia al Parlamento, la verdad es que no parece para nada que esté dirigido a respaldar la entrada del Gobierno vasco en la naval, sino precisamente a descartar dicha entrada o a limitarla hasta que esa entrada sea inviable, ¿no? Un despropósito, como decía, de gestión de política industrial que yo creo que es totalmente incompatible con la autocomplacencia y la soberbia con la que tanto el Endacari como Tapia se presentan al Parlamento citando cifras macroeconómicas, planes y supuestos beneficios. Creemos que un buen Gobierno no se mide a peso, no se mide el número de planes o planecitos, sino se mide por la calidad humana en la escucha de personas que lo están pasando realmente mal, la capacidad para dar respuesta eficaces en anticiparse a los problemas y por ofrecer soluciones. Por eso ese informe también tenía que haber venido al Parlamento vasco hace más de un año cuando la Comisión Europea se interesó por la actuación del Gobierno vasco. Y una cosita, animar a la gran manifestación que se va a realizar el 1 de diciembre a las 6 de la tarde desde Sagrado Corazón con un último lema en Bilbo que es la Naval Esichi por el futuro de Esquerra Aldea.